Hoy te quiero hablar de unas croquetas que son muy económicas pero de excelente calidad. Recuerda que tu perro chihuahua merece lo mejor y con las croquetas NUPEC razas pequeñas adulto puedes brindarle una nutrición premium a un precio económico. Estas croquetas están diseñadas especialmente para satisfacer las necesidades de los perros de raza pequeña como el perro chihuahua. Características destacadas Alta en proteína Con un impresionante 24% de proteína proveniente de la harina de carne de res, estas croquetas ayudan a mantener los músculos de tu perro chihuahua fuertes y saludables. Equilibrio óptimo Contiene un 12% de grasa cruda, proporcionando la energía necesaria para mantener a tu pequeño amigo enérgico y activo. Omega 3 y 6 Con ácidos grasos omega 3 y 6, estas croquetas contribuyen a una piel y pelajes saludables, lo que es esencial para los chihuahuas con su delicada piel. Precio económico Con un costo aproximado de 10 dólares, equivalente a 200 pesos mexicanos, estas croquetas ofrecen una alternativa de alta calidad para aquellos con un presupuesto ajustado. NUPEC razas pequeña adulto Es la elección perfecta para mantener a tu chihuahua feliz y saludable. No sacrifiques la calidad por el precio, con esas croquetas obtendrás lo mejor de ambos mundos. Dale a tu chihuahua la nutrición premium que se merece a un precio que puedas permitirte. Síganos para más información.